muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo de arashimova en el día de hoy os traigo un vídeo muy interesante en el que vamos a ver diferencias pros y contras entre un juego ni en el otro para toda esa gente que está dudando si continuar en mobile legends o cambiarse agua el río de tal daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente habitual la gente de siempre un fuerte abrazo un fuerte saludo ya estamos aquí un día más en un vídeo más chicos bueno para empezar vamos a decir que este vídeo no es para atacar a mobile legends vale así que relajaros vale ya que aquí hay gente que ve los vídeos que montún les ha regalado un apartamento en la playa de miami y cuando decimos algo malo de mobile yen se tiran a yugular yo si mañana aparece también aquí el repartidor de montún con las llaves del apartamento también vamos pongo de vuelta y media o el río pero bueno relajaros porque este vídeo no trata de eso aquí lo que vamos a hacer es como ya hemos dicho antes ver los pros y los contras vamos a hablar para aclarar dudas para toda esa gente que se está pensando el cambio de juego ya sabéis que el juego sale en marzo ya es oficial no sabemos el día exacto seguro que rayon no sorprende pero en latinoamérica saldrá en marzo y obviamente hay mucha gente que no conoce el juego que tiene muchas dudas no sé si continuar aquí en mobile leyes o pasarse a wild rip entonces vamos a empezar a ver las diferencias más importantes vamos a ver los pros y los contras que nos puede llevar el cambiar de juego vale vamos a empezar por el principio el tema de la dificultad vale si queremos un juego fácil yo recomiendo que os quedéis en mobile leyes si queréis un juego un poco más complicado un poco más competitivo os diría que apostaréis por wild rip esto lo vamos a explicar no vamos a entrar en este punto ya que los vamos a ir comentando esto es lo que lo engloba todo vale el tema de la dificultad ya sean en composiciones en las tácticas el macro gaming el micro gaming los objetivos los campeones todo es más complejo aquí en wild rip entonces si queréis un juego que nos compromete nos comprometa mucho que lo podéis jugar sin mucha habilidad sin dedicarle mucho tiempo os recomiendo que juguéis o continuéis en mobile legends si por lo contrario queréis como he dicho un poco más exigente os recomiendo wild rip ya os digo luego iremos viendo todos estos puntos al detalle los iremos comentando vale vamos a pasar al siguiente punto el solo q y los random si queréis jugar solo q os recomiendo mobile legends no recomiendo wild rip porque vamos a explicarlo vamos a adentrarnos vamos a explicarlo bien para que todo el mundo lo entienda como ya hemos dicho es un juego más difícil y en que nos puede repercutir a la hora de jugar solo q vale este este juego no es como mobile legends que vosotros podéis coger un héroe un personaje y carrear os la partida a vosotros solos yendo a mí con un héroe bastante potente medio desbalanceado y haciéndose la jungla y podéis hacerlo un poco todo no podéis presionar líneas podéis matar podéis hacer objetivos entre comillas si os tocan cuatro random flojos os podéis carrear la partida vosotros solos aquí en wild rip no vale aquí en wild rip y volvemos al tema la dificultad cada uno tiene que hacer su parte en el equipo el top tiene que hacer su parte el me tiene que hacer su parte el support de casa de su parte el jungla tiene que ser su parte y el adc tiene que hacer su parte si una de estas partes fallan la partida se va al garete otra cosa sería saber siempre habrá alguien ahora que dirá no pues yo me cojo un master y y me carreo toda la partida yo solo vale en categorías inferiores esto se podría hacer pero en categorías altas ya os digo que ya no son cuatro randoms malos con que os toque un random malo se carga la partida o sea volvemos al principio si sois jugadores de solo q yo os recomiendo mobile legends si sois personas más enfocadas al juego en equipo que vais a jugar con gente podéis probar wild rip que más el tema de los random temas de los random hay mucha gente que se lo está preguntando gente que quiere saber hay randos malos en los dos juegos o sea eso haceros la idea incluso aquí es mucho peor porque como he explicado antes todo el mundo tiene responsabilidad dentro la partida no es yo no sé jugar o yo soy malo me meto en una partida y ya me carrearán no esto quiero funcionar así en wild rip entonces volvemos a lo mismo la gente que os guste jugar solo que hubo que os guste jugar solos y queréis de alguna manera tirar del carro carreras las partidas mobile legends no wild rip vale pasamos siguiente punto las formaciones y las tácticas vale esto también es más complejo y vamos a ver las diferencias en mobile legends se han ido cambiando formaciones a lo largo de las temporadas actualmente nos está jugando el 131 o en categorías inferiores 112 más el jungla vale aquí en wild rip la formación y las tácticas en un principio siempre en la misma vale siempre la mayoría de los casos o casi siempre siempre tendremos aún al top laner en línea de parón tendremos al mid en medio jungla la jungla y dos en línea de dragón lo que sería el 112 más el jungla ojo esto luego cambiará y en función de el tipo de composición de campeones que llevemos y el tipo en el momento de la partida en el que estemos esto puede variar ya que la formación se cambiará a 131 a 32 a 104 o similares vale se empieza jugando con la misma táctica formación y en función de la composición que lleves de equipo y en función del momento de la partida que estéis la formación cambiará vale esto volvemos a lo mismo si esto no es así perderéis la partida si queréis un juego más simple que no dependa tanto de esa formación de esa estrategia mobile legends queréis algo más complejo donde todo el mundo tenga que morir de su parte wild rip pasamos al siguiente punto esto es bastante esto sí que es un buen pro para wild rip el tema de emblemas o runas vale en mobile liens tenemos los emblemas y en wild rip tenemos las runas esto sí que es un puntazo para wild rip entonces vamos a explicar el por qué esto lo podemos ver aquí podemos ampliarlo por ejemplo vale aquí tenemos lo que serían las runas que sería algo parecido a unas habilidades pasivas que le podemos poner a nuestros campeones en un principio no las tenemos todas pero no sé si es a nivel 10 nivel 20 muy temprano ya se desbloquean todas vale tenéis cuatro ramas en las que podéis elegir diferentes talentos que os darán habilidades pasivas para vosotros y para vuestro equipo esto es muy importante porque en mobile liens necesitáis jugar durante años y consumir muchos recursos ya sean puntos de batalla o ya sean diamantes para conseguir subir todos los emblemas al 60 vamos a mí me ha costado años esto en unos pocos días tenéis todas las runas desbloqueadas y a coste cero entonces esto sí es un punto bastante importante a favor de wild rip de todos modos no es que sea algo determinante que usted hay que decantar por un juego por otro simplemente informaros de que aquí lo tenéis todo gratis y lo desbloquear todo muy pronto en pocos niveles me equivocaría si os lo dijera pero no recuerdo si es el nivel 10 o nivel 20 pero esto son cuestión de días jugando mobile es cuestión de años completar todos los emblemas entonces esto sí es una cosa que la tenéis que tener muy en cuenta a la hora de cambiar de juego ya que aquí si os cambiáis a wild rip lo tendréis prácticamente todo y estaréis en las mismas condiciones vale y no estaréis en desventaja como puede pasar en mobile legends que igual os creáis una cuenta subís a mítico y tenéis los emblemas a nivel 20 o nivel 30 y estáis peleando contra gente que tiene emblemas de nivel 60 esto puede ser muy determinante que más el tema de la tienda esto también es un puntazo a favor de wild rip habrá gente que disc quiere parar pero esto es muy sencillo y yo creo que no admite discusión vamos a ver la tienda por haceros una idea vale la tienda de wild rip es todo mucho más barato vale ya ves que los campeones aquí cuestan 5500 esencias azules que se consiguen más rápido que los battle points de mobile legends cuenta cuestan 32.000 si no recuerdo mal y cuesta bastante conseguirlos o sea tardáis por lo menos una temporada en conseguir 32.000 battle points por lo menos vale por muchos eventos que hagáis cuesta bastante aquí conseguir los 5500 esencias azules cuestión de menos de una semana vale luego tendríamos el tema de estos son los que se compran sería lo equivalente a los diamantes vamos a ver el precio vale porque no hemos visto la cosa quiero que veáis otra cosa antes el tema de los aspectos de las skins vale esto ya lo comentamos muchas veces que las skins de wild rip están curradísimas y son muy baratas para que veáis una 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 pequeña skin las animaciones todo vale aquí las skins esto es lo que sería yo que sé por ponemos un ejemplo el equivalente a una skin de ruleta oa una skin legendaria y cuesta 990 rayos points de estos o como se llamen vamos a ver el precio y vemos que por realmente tendríamos que comprar 12 euros lo que sería no sé quizás 15 dólares pero para que os hagáis una idea por 10 dólares o menos tenéis una skin de las gordas vale la tienda de wild rip es muchísimo más barata y las cosas están muchísimo mejor hechas entonces esto así que es un punto a favor de wild rip el tema de el tema de montón y el tema de mobile y ya lo hemos comentado muchas veces el tema de las skins son muy caras y es bastante desproporcionado que no sabría decir cuánto es exactamente en dólares pero para que hagáis una idea conseguir una de las skins legendarias entre 200 y 300 dólares las skins de ruleta por lo menos 100 dólares cuando aquí tenéis skins mucho mejores por 10 dólares o menos vale esto es un punto importante a tener en cuenta vale pasamos al tema de los héroes o campeones vale puede ser que esto ya sea cuestión de gustos pero también nos centraremos un poco en el tema de la dificultad una de las diferencias básicas es que aquí cualquier campeón vamos a ver por ejemplo vale como podéis ver tiene una pasiva y cuatro habilidades vamos a cualquiera todos tienen una pasiva y cuatro habilidades más hay personajes que tienen dos pasivas ya que una de las pasivas como podría ser a ver dónde estás como podría ser por ejemplo mal fight tiene que su pasiva pero es que aquí tiene otra pasiva que aquí vemos que obtiene armadura en función de que vayamos aumentando la habilidad entonces para mí esto es una cosa buena para mucha gente no será una cosa buena porque esto que implica implica el tener un botón más entonces para gente que quizás no tenga mucha habilidad no sea buena en el micro gaming a lo mejor que todos los personajes tengan cuatro habilidades más la mayoría dos pasivas pues puede ser una dificultad añadida para mí es una cosa buena vale en mobile leyes no es si tenemos a faixa tenemos a zas tenemos a yuzón y no recuerdo si tenemos algo probablemente haya otro héroe con cuatro habilidades yo creo que esto enriquece el juego ya que cuanto como se dice aquí cuanto más azúcar más dulce vale tenéis más habilidades es más divertido es más complejo tiene unas mecánicas más interesantes los campeones que los héroes pero esto ya os digo volvemos otra vez al tema de la dificultad creéis un juego más fácil que requiera de menos habilidad vale además ya estamos viendo en los últimos parches de mobile legends que a mi parecer están haciendo que el juego sea un juego fácil lo están adaptando para que sea un juego fácil que la gente pueda entrar pueda jugar lo están sacando cada vez héroes más fáciles de jugar que no utilizan maná con mecánicas mucho más simples mucho más potentes entonces nos volvemos al tema de la habilidad personal o de lo que esperéis vosotros de cada juego crees un juego en el que los personajes sean más simples sean más fáciles de manejar o crees un juego en el que los personajes tengan mecánicas más complejas pero tengan a mi ver un poco más de sustancia esto ya es a cuestión de vuestros propios gustos bueno vamos a pasar al siguiente punto que va a ser el tema de los rangos y de las ligas vamos a ver si podemos verlo por aquí darme un segundo vale no sé si aquí no se especifica creo que no podemos verlo no estas son las recompensas vale aquí no nos deja ver nada las clasificaciones bueno vamos a tomarlo así vale volvemos otra vez al tema de la dificultad luego lo explicaremos bien pero bueno queréis un juego en el que sea más fácil subir de ligas mobile legends queréis un juego que sea ojo más fácil pero a mi punto de vista injusto si queréis un juego que sea más difícil subir pero más justo wild rift vamos a explicar el porqué vale en mobile legends vais subiendo de va subiendo de ligas y de categorías vais pasando pues desde guerrero hasta creo que es élite luego maestro gran maestro épico bueno para subir entre sus diferentes categorías por ejemplo desde el 5 al 4 al 3 os pide un número de estrellas y mientras vais jugando os van dando puntos de bonificación para que ganéis una estrella extra os dan puntos puntos de protección para que no la perdáis vale y luego aparte no tenéis que jugar promociones entonces es mucho más fácil subir de de liga y de categoría en mobile legends que aquí en wild rift aquí es mucho más complicado y vamos a explicar el porqué de todos modos de una cosa vosotros podéis subir hasta mítico en mobile legends pero luego la subida es difícil y a mi punto de ver es injusta porque tú ganas puntos en función de tu rival entonces tú puedes estar dos horas jugando contra rivales fáciles y ganando pocos puntos y perder una partida y perder todo lo que has hecho en dos horas eso para mí es muy injusto vale vamos a explicar cómo funciona el sistema de ligas aquí en wild rift vale aquí veis estos triangulitos que se están llenos de color vale por ejemplo aquí estamos en platino 2 para subir a platino 1 tendríamos que colorear los cuatro triángulos y jugar una partida de promoción si perdemos esa partida de promoción nos quitarían volveríamos atrás a platino 2 y nos quitarían uno de los triángulos con lo que tendríamos que volver a ganar dos partidas para subir a platino 1 vale subido a platino 1 pasaríamos a esmeralda pero para pasar a esmeralda tenemos que jugar una promoción bastante grande cada vez las promociones son más difíciles entonces como son las promociones tendríamos que ganar tres partidas y tendríamos entre comillas tres chances de perder lo que serían dos vale a la tercera partida que perdiéramos nos iríamos fuera y esa sería la manera de promocionar vale dicho esto cuando más alto estamos es más difícil vale por ejemplo el siguiente rango rango sería esmeralda vale para subir entre las diferentes categorías de esmeralda más que cuatro partidas deberíamos de ganar en cada categoría cinco partidas luego otra cosa veis esta barrita que hay abajo con unos números vale esto es la barra de punto de protección y punto de ascenso vale cuando ganamos y perdemos nos dan una cantidad de puntos que al llegar a media barra nos daría un punto de protección si perdemos la partida la barra se vaciaría si llenamos la barra entera nos darían punto de protección y punto de subida pero ojo esto es muy difícil yo en 500 partidas no he conseguido un punto de subida extra vale es muy difícil tendrías que ganar por haceros una idea tendrías que ganar unas 15 o 20 partidas seguidas lo que es una salvajada aquí entonces pero de todos modos a mi punto de vista es mucho más justo es más difícil pero es más justo tú pierdes una partida te quitan un triángulo ganas una partida ganas un triángulo pero no es del modo de mobile legends de gano cuatro triángulos en cuatro partidas pierde una partida me quitan los cuatro eso es bastante injusto y es perder el tiempo entonces a lo que íbamos queréis un juego que sea más fácil subir sea menos competitivo sea más fácil subir que os den más puntos de subida más puntos de protección mobile legends queréis un juego que sea mucho más difícil subir pero para mi punto de vista mucho más difícil y mucho más justo wild reef vale luego hay otra cosa también muy importante que es una gran diferencia entre entre los dos juegos que esto puede ser que a mucha gente le interese y le guste vale aquí estamos viendo todos los campeones que tenemos en posesión y los que tienen el candado son los que no tenemos entonces por ejemplo abrimos jacks mismamente vale aquí tenéis entre los botones para para ver todas las pijadas estas tenemos algo muy interesante que es este botón de aquí vale este botón es para entrar en el modo de práctica esto quiere decir que podemos probar cualquier campeón que esté en la tienda sin necesidad de comprarlo que es una cosa que no nos pasa en mobile legends yo creo que es una cosa que montón debería de cambiar para que el juego fuera un poco más agradecido agradecido para la gente porque hay mucha gente aquí en los vídeos que sale un héroe nuevo y dice que hago lo compro no lo compro no sé si comprarlo o sea incluso me ha pasado a mí porque cuesta muchísimo conseguir 32 mil battle points para comprarte un héroe y que luego no te guste o que luego no te valga entonces 10 de 10 para para riot porque con esta opción podéis comprobar hasta que os hartéis todos los campeones y decidir si realmente os gusta y si realmente queréis comprarlo vale esto es una cosa bastante buena pero tampoco tiene que ser determinante a la hora de que os decantéis por un juego o por otro aquí estamos analizando los puntos más importantes las diferencias hay muchísimas pero para que más o menos vosotros lo tengáis un poco más claro vale otra cosa que quiero que veáis de aquí vale el tema de los hechizos vale los hechizos son aquí hay menos hechizos de momento son muy parecidos al tema de tema de mobile legends vale tenéis el de correr el de curar tenéis el escudo extenuar que es para meter slow y reducir el daño tenemos el destello que sería el parpadeo esto es el prender que es como sería como un ejecutar pero pasivamente vale que le vais quemando y ya que tenemos el aplastar o el smile que es el hechizo de jungla vale importante decir esto en wild rift se juega con dos hechizos que es como jugarías en mobile legends con con los coliseos que os dan siempre el destello o el parpadeo como lo queráis llamar más otro hechizo que vosotros elijáis entonces volvemos otra vez a lo mismo al tema de la dificultad queréis un juego que sea más sencillo que tengáis un hechizo tres habilidades y a lo mejor una habilidad pasiva que podría ser yo que sea cachiporra invernal mobile legends aquí en wild rift vais a jugar con dos hechizos cuatro habilidades más luego siempre tendréis una pasiva como como podría ser en mobile es la cachiporra invernal ya que aquí las botas os lo voy a enseñar vale vamos aquí aquí las botas siempre evolucionan a uno de estos ítems vosotros podéis comprar cualquier tipo de bota que luego evolucionará a estos encantamientos cada uno tiene una habilidad activa para vosotros o para el equipo entonces estamos contando que mobile legends tendríais cuatro botones aquí tendríamos dos hechizos el encantamiento cuatro habilidades y el botón de el ward los ward es otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de decantaros por mobile legends o por wild rift los wards es una parte imprescindible es súper importante el tema de la visión es muy importante aquí en wild rift y es algo que si queréis jugar al juego tendréis que trabajar muy pero que muy bien vale más que nada porque ya os digo vais a ver que es un juego muy distinto que más cosas el tema de la interfaz quiero que hablemos de esto porque también es un tema muy importante vale aquí estoy tapando y algunos botones veis que estamos aquí con el overlay nuevo vampire pero aquí para que os hagáis una idea tenemos las misiones las tenemos por dos partes tenemos aquí las misiones diarias vale no son muchas pero os dan bastantes puntos de experiencia y esencias y luego por aquí en la pestaña de eventos tenemos pues el evento que hay en marcha en ese momento vale y aquí es las respectivas recompensas vale como mucho vais a tener dos iconos para recoger cosas no vais a tener una interfaz como en mobile legends de 27 pestañas de abrir 27 cofres aquí es todo mucho más fácil todo mucho más sencillo de momento no hay tenéis aquí la lista de amigos donde podéis hablar con la gente no sé si tiene el límite de palabras pero no es como mobile legends que os corta las frases aquí podéis escribir mucho más y lo que por el momento no hay es un chat global vale y mejor que no lo haya de la misma manera que en la configuración de vuestro perfil tampoco podéis poner fotos personales podéis editar editar el avatar podéis editar el marco podéis editar vuestro fondo pero no podéis poner fotos de de rabos ni de tetas ni de tías buenas ni gilipolleces otra cosa que para mi entender y mi gusto está bastante bien luego ya vamos aparte bueno esto ya es un poco para que veáis un poquito el tema de la interfaz de estadísticas y demás pero bueno hemos visto aquí los temas más importantes las diferencias más grandes entre un juego y otro los pros y los contras que puede tener esto a la hora de decantarnos por un juego o por otro entonces ya con todo esto tenéis tiempo hasta marzo para decidir si os conviene más siguen mobile legends o os gustaría pasaros a wild reef como ya os digo ya lo hemos dicho al principio del vídeo tranquilos los haters esto no es un vídeo para atacar a mobile legends mobile lane sigue siendo un juegazo está experimentando bajadas a raíz de la salida de wild reef pero sigue siendo un juego divertido para todos los públicos y para todos los tipos de jugador vale entonces ya con todo esto chicos vosotros ya vais haciendo boca vais haciendo oreja vais haciendo lo que os dé la gana y ya estáis un poco más advertidos ya estáis un poco más informados de cómo es league of legends wild reef me trabo y cuáles son las diferencias muy más grandes de un juego al otro porque lo que sí que tenéis que tener claro es que hay mucha gente que dice bueno yo no soy bueno en mobile legends me voy a cambiar agua el rif a ver si la cosa mejora ojo esto es muy difícil el que no sea bueno en mobile legends difícilmente lo va a ser en wild reef ya os digo que aquí en la lista amigos tengo muchos jugadores de mobile legends de muy alto rango o sea dos mil y tres mil puntos de mítico que aquí son jugadores muy mediocres porque como hemos explicado al principio es un juego mucho más difícil es un juego mucho más exigente que os va a exigir muchas cosas mucho trabajo en equipo sobre todo entonces ya para resumir y para acabar ya dejo de castigaros los oídos chicos queréis un juego sencillo donde no tengáis que trabajar tanto en equipo donde podáis perseguir las kills podáis ir libremente por el mapa podéis hacer un poquito lo que os dé la gana y por supuesto podáis carrear los la partida vosotros solos mobile legends crees un juego más complicado donde los cinco tengan que aportar poner de su parte para ganar las partidas wild reef así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo que os sirva de información y que hayáis aprendido un poquito más sobre este juego para ver lo que pasa cuando salga en latam yo digo lo digo así ya porque la mayoría de los suscriptores del canal son de latam aunque también hay españoles pero lo dicho el juego sale oficialmente en marzo de este año o sea no queda nada queda un mes y medio más o menos o sea que ir preparando chicos y viendo los vídeos y viendo los directos que muy pronto volveremos así que nada con esto me despido espero que os haya gustado espero vuestros me gusta vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego